El municipio de Sagún se convierte por estos días en epicentro de expresiones donde se resalta la estrategia de un gobierno municipal que se propuso lo que muchos consideraban casi imposible desarrollar obras que perdurarán en el tiempo Prueba de ello es el centro cultural ejemplo en la Costa Caribe gracias a los lazos de hermandad entre el gobernador de Córdoba Orlando Benítez y por supuesto el alcalde Jorge David Eldabo Pastrana Una importante obra que fue un sueño que se convirtió en idea que mutó a proyecto y se convirtió en una realidad presupuestal y hoy se puede ver un hecho tangible como le hemos cumplido al pueblo tanto el alcalde y el gobernador tanto el Davo como Orlando son obras en función de todo el departamento son obras que van a permitir fortalecer la cultura que van a mostrar el talento, que van a transmitir el conocimiento son espacios para la convivencia, para todos Eso permitió poder llegar con más confianza y trabajar articuladamente en los proyectos de gestión no solamente esto pudimos conseguir con el departamento de Córdoba un gran templo a la cultura que hace honor a este lindo nombre y rótulo que tenemos de Ciudad Cultural del departamento de Córdoba y hoy esta va a ser el motor fundamental para que muchos jóvenes puedan seguir explotando su capacidad cultural ¿Y qué piensan los reconocidos gestores culturales? Juancho Nieves Te lo voy a describir con una frase que me dijo un amigo el primer día que vinimos acá Los zagunenses deben estar como niños el 25 de diciembre con esta obra de verdad que era algo que estábamos necesitando los espacios que se habían perdido y otros pues no existían y aquí está sintetizado digamos prácticamente todo el eje cultural del municipio Precisamente los dos mandatarios, gobernador y alcalde recorrieron toda la dependencia del complejo cultural hasta llegar a este sitio donde aprovecharon para confirmar que en Zagún las notas musicales alegran la sabana Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado